Chachi Bienvenidos chicos a un nuevo tutorial de Excel En esta ocasión vamos a aprender Disculpen el desorden Vamos a aprender a hacer una especie de hoja Que nos va a permitir a nosotros calcular el precio de lista Basado en el plan que la persona elija Por ejemplo, yo quiero comprarme una silla Y elijo un plan de supongamos de 3 cuotas O de 6 cuotas Bueno, en base a la cantidad de cuotas que el cliente esté dispuesto a pagar El precio de lista O sea, el precio que nosotros ponemos a lo que vendemos Para permitirle al cliente financiar su deuda con tarjeta Va a variar Bien Te voy a mostrar como dice todo el libro completo Primero, yo te voy a mostrar que este libro tiene 3 hojas 3 hojas de Excel Fíjate que la primera es como un pequeño menú Que está compuesto de código, producto, número de cuotas, precio Precio de lista y valor de la cuota Hasta este punto yo no hice ningún tipo de fórmula ni nada Todo lo que estás viendo en pantalla está escrito Así que te sugiero que pauses el video y lo copies Esta hoja se llama menú La segunda hoja Se llama productos Y como ves es una lista de productos Que con un supuesto código de barras Yo le puse 1, 2, 3 porque no tengo un código de barras Y le puse un producto y un precio El precio lo puse en dólares Supongamos que esté en dólares Pero el precio, bueno Ya sabrá cada uno que ponerle en este sector Y finalmente tenemos la hoja de intereses Fíjate que si el cliente paga Usa la tarjeta de crédito O la de débito En una sola cuota Va a pagar Cero intereses O sea Es casi un precio de contado efectivo Pero Si el cliente elige Demorar el pago O dividir el pago en cuotas Se va a ir aumentando el interés Esto está Esto es real Esto es Argentina Y así está siendo O sea Fíjate que hay como una especie de correlación Entre la La cantidad de cuotas Y el porcentaje del interés Bueno Una vez que Esto está todo copiado Fíjate que no hay ninguna fórmula Por favor Copia cada cosa Volve a traer el video Si ya te adelantaste Copialo Termina de copiar Y recién Volve a este punto del video Que no sé Qué minuto será O qué segundo Y vamos a hacer Que esto funcione Y no sean solamente Unas cositas bonitas escritas Si te preguntas Cómo hice todo este tema De los colores Bueno Le hice un click Y fíjate que acá dice Estilos Bueno Le hice click a bueno Y por qué se ve tan grande Porque bueno Tiene un zoom Que hice acá ¿Ves? El zoom Porque no tiene sentido Tener algo así Entonces yo prefiero Tenerlo ahí Cerca Dentro de todo Bien Vamos con Vamos a la hoja menú Y acá vamos a empezar Nuestro trabajo Debajo de producto Vamos a utilizar La fórmula Buscar B Ponemos igual Buscar B Le hacemos un doble clic Bien Utilizamos la fórmula Buscar B Como les había dicho Y fíjate que dice Valor buscado Sería el código No porque nosotros En cualquier lugar Vamos a buscar El producto Por el código de barras Entonces hacemos Entonces Hacemos clic en A2 Ponemos punto y coma Porque en este caso El separador es punto y coma Te recuerdo Prestarle mucha atención A este pequeño machete Que ves acá en pantalla Y vamos a la hoja Productos Que es donde están Nuestros productos Vamos a seleccionar Toda esta tabla Como lo estás viendo así En pantalla Y fíjate como me va quedando La fórmula Dice igual Buscar B Abro paréntesis A2 De la hoja menú Punto y coma Productos Signo de exclamación A 2.c Pongo punto y coma Y me dice Indicador de columna Que básicamente Es el Es la que Me sirve para utilizar La columna Donde se va Que alberga Los resultados Que querés mostrar O sea En este caso Sería la columna Número 2 Que es la B Bien ¿Por qué? Porque cuando yo ponga El código 1 El indicador de columnas Tiene que ser el 2 Porque ahí está El valor Que yo quiero mostrar Después ponemos Punto y coma Y nos va a dar Elegir entre 2 2 coincidencias La primera Yo te recomiendo Cuando la uses Usa la falsa Que hace Una coincidencia Exacta Porque obviamente Si buscamos un producto Por código de barra Es por qué Es por qué Los números No se repiten En cambio Si ya puedes tener 20 millones de veces La palabra Silla escrita Bueno Hacemos doble clic En falsa coincidencia Y presionamos La tecla intro O entra De nuestro teclado Y bueno Fíjate que ya está lista La fórmula ¿Ves? Ahí ya cambia Automáticamente Y como yo no quiero Copiar la misma fórmula Voy a seleccionarla Bueno Voy a Quizás fui rápido Hice clic en B2 O sea en mesa Y fíjate acá arriba La seleccioné Bien Botón derecho Copiar Presionas la tecla Enter O intro Divino Déjalo ahí nomás Y vamos a ir a precio Porque yo quiero mostrar El precio del producto Y presionó Botón derecho Pegar O control B corta Bien O si no Mejor control B corta Y listo Fíjate que Se copió La misma fórmula Pero yo acá Le voy a hacer Una leve modificación En lugar de 2 En lugar de 2 Voy a poner El número 3 Para que Excel Me muestre El precio del producto Y ahí lo tienen Entonces ahora Cuando yo cambie El código Por un 3 Por ejemplo Bueno Por un 2 Me cambia El producto Y el precio Ambos coinciden Con lo que tenemos escrito En esta tabla Bien Hasta ahí la parte De buscar el producto Por el código ¿No? Ahora lo que vamos a hacer Y se clica en el signo peso Para ponerle No sé El pesito El número de cuotas Acá me gustaría Utilizar el siguiente recurso Que es la validación Entonces vamos a Datos Validación de datos Validación de datos Vamos a permitir No cualquier valor Sino una lista Y esa lista Va a estar compuesta Por Los intereses Pero bueno Vamos a hacer clic En origen ¿Ves? Hice clic en origen Así ¿Ves? Está parpadeando El guioncito este El palito Vamos a hacer clic En la hoja intereses Y vamos a seleccionar así Bien Y ahora Fíjate como quedó Interés Te dice Son valores O sea Son celdas Que están tomadas Como valores absolutos Que no se pueden cambiar Pero fíjate Que la selección coincide Desde la celda A2 Hasta la celda A13 Presionamos aceptar Y eso nos va a crear A nosotros Una lista Donde nosotros Vamos a poder elegir Las cuotas Bien Y lo bueno de hacer esto Es que si yo pongo 18 cuotas Y mi local No tiene Para dar 18 cuotas Si yo presiono intro Me va a dar un error Y eso es lo que está bueno O sea Protegemos La fila Después tenemos El precio De lista Bueno En cuanto al precio De lista Fíjate que debajo Del precio De lista Hice una función Si Que dice así Igual si Lo que está en C2 Es igual a 1 O sea C2 es el número De cuotas Entonces Mostra A4 En A4 Voy a presionar Intro En A4 Fíjate que está El precio Volvamos a analizar Esta fórmula Y esta función En el caso De que esto sea falso O sea Que no esté el 1 Le estoy diciendo Que a Excel Que vuelva a usar La función Si para comprobar O sea Se vuelve a usar La función Si para comprobar Si está el número 2 Bueno Entonces Si esto es falso Si en C2 Está el número 2 Voy a multiplicar Lo que se encuentre En la celda A4 Por 1,21 O sea Cuando yo multiplico Por 1,21 Le estoy sumando A A4 El 21% Y si esto no es así Pongo punto y coma Si C2 Es igual A3 O está El valor 3 En C2 Entonces Voy a multiplicar A 4 Por 1,31 Con el fin De sumarle Un 31% De interés Y así Conseguir mi precio De lista Y bueno Así tendríamos Que hacer nosotros Hasta llegar A lo que es El número 12 O la cantidad De cuotas Que podamos dar O sea Hay una forma Si ya son muchas Cuotas Hay otra forma Que se lo puede Hay otra forma De hacerlo Pero bueno Nos vamos a quedar Con esta por ahora Porque bueno Son 12 cuotas Y cualquiera Puede llegar a teclear Esto y hacerlo En 12 cuotas Finalmente Pones punto y coma Y le vas a poner Cero Porque si no hay En mi caso Si yo acepto Estas 12 cuotas Entonces más allá De eso No tengo No tengo Entonces por eso Los pongo 0 Porque si no hay Valores que se encuentren Del 1 al 12 En la celda C2 Entonces no No me sirve Y finalmente Vas a ir cerrando Todos los paréntesis Que vas a abrir Yo por ejemplo Hice 3 funciones Y entonces Por eso cierro 3 veces el paréntesis Bien Hice acá Cuando puse Que comprobara Que si está el 1 Que comprobara Que si está el 2 Y que comprobara Si está el 3 Presionas intro Y listo Ahora cuando Un cliente venga Y te dice Che de mí No sé Me llevo este sofá Vos lo escaneas Con el código de barras Te sale el producto El precio del producto Acá Fíjate que en precio de lista Te va a salir Obviamente Lo hizo en 3 cuotas El cliente Entonces tiene un 31% de interés Y bueno El valor de la cuota Es muy fácil de sacar Hacemos así Igual El precio de lista Dividido En El número de cuotas O sea B4 Dividido en C2 Y listo Ahí ya te dice Que el cliente Va a pagar Esa cuota Bueno es un irreal Pero imaginemos Que son dólares O algo así Bueno Espero que te haya gustado Este video Sobre como Sacar el interés En Excel Y bueno Nos estamos viendo En otro episodio Hasta la próxima Chau 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 Gracias.